Oye la confesión de mi secreto Nace del corazón que está desierto Con tres palabras solamente un piso Y esas palabras son como me gustan Dame tus manos, ven Toma las vidas que te voy a confiar Las ansias mías son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Con tres palabras yo te diré Cositas lindas me gustan No me abandones, mira negra, ven Que conmigo quiero bailar, oye lo bien Tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Oye se mueven como la brisa Besame ahora que estoy deprisa Mira te grita como te quiero Mira a la gente ya le da risa Tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Con tres yo vivo desesperado Ay mi nariz ya me está a mi lado Como te quiero, como te adoro Y esa palabra es tu vida Tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Tres palabras solamente mis angustias Gracias por ver el video. Tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan las palabras que me gustan, ay mírame ya ven que te quiero, no me amas a la espina me muero, ven que morena que yo te quiero. Tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan las palabras que 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 me gustan Gracias por ver el video Gracias por ver el video